¿Quién es Yalipza Paricio? Yalipza Paricio Martínez es una actriz de cine y docente mexicana, reconocida por su participación en la cinta Roma, y actualmente es embajadora de varias marcas importantes, donde lleva con orgullo su cultura y su identidad indígena. Nació el 11 de diciembre de 1993 en la heroica ciudad de Tlaxiaco. Su padre, Raúl Aparicio, es de origen mixteco, y su madre, Margarita Martínez, es de origen triqui. Se crió junto a sus hermanos, Lunevith y Alex Uriel, quien murió a los 18 años en un accidente automovilístico, mientras trabajaba como taxista. Antes de que debutara como actriz, nuestra querida Yalipza Paricio, trabajó en las mañanas y estudió por las noches para solventar los gastos de su educación superior, para finalmente graduarse como docente de kinder. Cuando estaba pequeña, soñaba en ser tantas cosas. Entre ellas fue el ser maestra de preescolar. Esta etapa de los niños, donde les puedes ayudar a soñar más alto y a seguirlos motivando. Sobre el casting que realizó para la película, estaba direccionada para su hermana, porque en efecto, ella solo la acompañaba. Pero su pariente, al tener algunas complicaciones con su embarazo, le pidió a Yalipza que lo intente. Fue allí cuando la ficharon para ese papel dentro de la película. Cuando estuve por primera vez en el set, era algo tan diferente. Olvidar que estaban todos alrededor, sobre todo que estaba la cámara. Sentir a todo el equipo que estaba ahí como mi familia, me ayudó demasiado. Gracias a Yalipza Paricio y a Marina de Tavira, o a alguien más. Tras su participación en la película de Alfonso Cuarón, Roma, Yalipza Paricio se convirtió en la primera mujer indígena y la segunda mujer mexicana en tener una nominación al Oscar. Su papel como Cleo la llevó al estrellato y a las alfombras rojas, siendo reconocida por celebridades e importantes gestores del séptimo arte, quienes comenzaban a aplaudir lo que esta película significaba, en términos de convertirse en un parteaguas para la inclusión. En el año 2018, Yalipza Paricio ganó un premio en los Hollywood Films Awards como nueva actriz. Y desde ese momento empezó a romper con todos los estereotipos y se convirtió en una de las actrices más destacadas del mundo, usando su exposición para inspirar al mundo y dejar un mensaje de inclusión y lucha frente a las adversidades. Se están rompiendo ciertos estereotipos de que solamente personas con cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o estar en una portada de revista. Que están conociendo estas otras caras de México, es algo que me hace tan feliz y orgullosa de mis raíces. Fue así que el diario The New York Times la nombró como una de las personalidades más importantes del 2018 y una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en el 2019. El 4 de octubre del 2019 fue elegida Embajadora de Buena Voluntad del UNESCO y en 2020 se convirtió en miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Actualmente, Nuestra Yalipza Paricio, mediante sus redes sociales, comparte su rutina diaria, discursos y entrevistas siendo embajadora, portando con orgullo sus trajes representativos de su lugar de origen. Nunca te podrías deslindar de tu origen. El hecho de que yo olvidara eso sería olvidar quién soy. Mi misión es seguir adelante, seguir luchando. Siento que será como la oportunidad para tantas personas de llegar a lo que quieren.